La Universidad de Antioquia entrega un balance satisfactorio en cuanto al tema deportivo durante el año 2021 en la sede Sonson. Con actividad presencial en diferentes deportes y la línea de actividad física, terminó con éxito para este 2021 el programa deportivo de la Universidad de Antioquia Sede Sonson, oportunidad para la formación integral de los estudiantes de esta institución. Desde la gestión de la promoción deportiva en la sede Sonson, terminamos a nivel presencial con las disciplinas deportivas de fútbol, baloncesto, voleibol y la línea de actividad física presencial cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad que nos exige la Universidad de Antioquia, el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia. Nos dieron el aval con la nueva directora Carolina Ángel, tuvimos el aval, gestionamos el aval con Medellín para iniciar actividades presenciales, en estas disciplinas deportivas, con el fin de iniciar la consolidación nuevamente, luego de pandemia, de estos equipos representativos para proyectarnos en el próximo año 2022 en los Juegos Interregionales que se hacen en la sede Medellín, donde conglomeramos todas las sedes y seccionales de la Universidad de Antioquia. Para el 2022, la sede Sonson de la Universidad de Antioquia espera fortalecer sus samilleros de extensión abiertos a la comunidad y sus procesos deportivos internos de cara a los Juegos Interregionales de la Universidad. La Universidad de Antioquia tiene la proyección, a partir del próximo año, en el 2022, iniciar nuevamente con los semilleros de extensión. Los semilleros de extensión son aquellos que están abiertos a toda la comunidad educativa, a toda la comunidad en general del pueblo, del municipio. Esos semilleros de extensión vamos a volver con taekwondo, vamos a volver con karate y vamos a volver con el semillero de natación. Fuera de los semilleros artísticos y culturales que ya están a cargo de la promoción cultural de la sede. A nivel ya para estudiantes, a la comunidad educativa específica que hace parte de la sede Sonson, o estudiantes universitarios, vamos a volver a nivel presencial con todos los procesos deportivos que se tenían en la universidad. Entonces vamos a continuar con las disciplinas de voleibol, baloncesto, fútbol, fútbol sala dependiendo de la población, si tenemos la población para fútbol sala, también tenis de misa en la presencialidad con el fin de proyectar la principal competencia a nivel regional que son los Juegos Interregionales 2022, que estos Juegos Interregionales van a ser en su totalidad presencial en la ciudad de Medellín, donde estamos todas las sedes y seccionales de la universidad, estudiantes deportistas junto con la sede de Medellín, en ese maravilloso camponato que es la principal escuta deportiva de todas las regiones.